Amigos y seguidores, un saludo a todos desde este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético. Al fin pude superar los inconvenientes técnicos que me impedían volver a los videos. De todos modos, seguiré con los videogramas, con los videogramas que quedan pendientes y cuando haya que tratar temas de actualidad, de cierta urgencia. Y volveremos, junto con Aura Palermo, volveremos también con los videos temáticos y los paseos por el laberinto, en la medida que podamos transformar el tiempo que le dedicamos a todo esto en tiempo productivo. Bueno, hoy voy a tratar el asunto de China y sus múltiples frentes. China contra el mundo. Voy a comenzar dedicando un poco de tiempo a la cuestión ideológica en China que es crucial para entender lo que pasa en ese país un país dominado por un aparato que es de poder y también es un aparato ideológico que instrumenta la política en forma total, totalitaria aunque el totalitarismo asiático es una especie distinta. Eso habría que explicarlo en otra ocasión. Bueno amigos, la visión que predomina hoy en día en el Partido Comunista Chino que es la visión del pensamiento Xi Jinping que fue elevado a doctrina oficial que debe formar parte de la constitución del Partido Comunista Chino en esta doctrina la corriente o tendencia más favorecida es la de los llamados neoconfucianos eso es algo que expliqué en el video en el video el globalismo y sus agendas China, Estados Unidos y el posible conflicto por favor vean ese video si desean profundizar en esta temática y en toda la temática que hoy voy a tocar ¿Y qué plantean los neoconfucianos? Plantean una síntesis dialéctica de las tres tradiciones chinas la imperial, la de la república y la de la república popular comunista donde el confucianismo debe convertirse en el basamento de una especie de religión de la nación pero como potencia en el mundo de la misma manera que el protestantismo a partir de los padres peregrinos del Mayflower tuvo su desarrollo en los Estados Unidos desembocando en concepciones sagradas como el destino manifiesto y el excepcionalismo americano Bueno, los neoconfucianos proponen algo equivalente donde China debe asumir un rol histórico de potencia portadora de cierto idealismo que debe cumplir una tarea y una función en el mundo tal como lo hacen los Estados Unidos que se presentan como un modelo de sociedad perfecta que debe difundir y exportar la buena nueva de la libertad y la democracia Solo que aquí hay una diferencia que es importante en términos de globalismo de dominación mundial globalista y es que China a partir de su tradición imperial asimilando esa historia sabe que el imperio no puede tener una expansión sin límites porque eso crea problemas de todo tipo que a la larga amenazan la integridad de ese mismo imperio y por lo tanto y absorbiendo lo que pasó con otros imperios y absorbiendo de su propia historia en donde la construcción de la muralla china es la demostración de una conciencia temprana por respecto a esta necesaria limitación es a partir de este cúmulo de sabiduría tradicional que China preserva y no echa al cesto de la basura es a partir de este punto estratégico que China plantea un mundo multipolar en contraste con la visión unipolar de orden y gobierno único mundial que es la que caracteriza al globalismo occidental y dentro de esa visión multipolar china la preservación de la tradición la cultura y la identidad es importante no solo como línea defensiva sino como un elemento que enriquece el aporte chino al mundo por lo tanto estamos en presencia de una visión del globalismo que no necesita un orden global unilateral ni la demolición civilizatoria ni la cancelación cultural que implica el mundo sin fronteras del globalismo occidental y esto es muy importante que se note porque el comunismo chino es nacionalista y en modo alguno se opone al patriotismo todo lo contrario lo promueve por eso es que considero necesario que entendamos que una cosa es el globalismo occidental de matriz atlantista angloamericana pero centrado en los Estados Unidos que propone un imperio único que supuestamente deberá extenderse primero por todo el hemisferio norte desde América hasta Rusia si logran eliminar a Putin para luego proceder a la conquista del resto del mundo si logran eliminar a Xi Jinping imponer el neoliberalismo en China una cosa es esto y otra es la visión multipolar del globalismo chino que de paso sabe que la destrucción cultural que propone el globalismo occidental es en realidad un proceso de autodestrucción ciega derivado de una decadencia posiblemente irreversible que deberá pasar por una caída ruinosa por un ocaso de los dioses para aprender la lección y la perspectiva de esta caída ruinosa no es una fantasía es la posibilidad que asoma que se asoma con cada vez mayor probabilidad en el giro histórico al cual entramos el cuarto giro el cuarto giro de un ciclo histórico que ya expliqué en el video la historia y sus ciclos ante el final de los tiempos pues bien los chinos que no desprecian su sabiduría ancestral no desean cancelarla ni echarla a la cesta del olvido los chinos saben que la historia tiene sus ciclos y esos ciclos son inevitables porque son naturales por lo tanto Xi Jinping desde hace un tiempo se prepara para la guerra porque tiene conciencia del cuarto giro señores los chinos los chinos nunca abandonan la conciencia cíclica de la historia ni siquiera durante ni siquiera durante el comunismo la abandonaron por ejemplo aplicaron la revolución cultural que era una operación meramente política de creación de caos para promover circulación de las élites aprovechando esa operación la hicieron aprovechando justamente las características de un segundo giro histórico un giro de revolución de la conciencia vean las fechas y vean la coincidencia de la revolución cultural con la agitación estudiantil en occidente la contestación cultural el mayo francés la primavera de Praga etcétera señores china nunca abandonó los conocimientos que aporta la sabiduría ancestral estamos en el país que es a la vez el país de confusión y el país del arte de la guerra de Sun Tzu y por lo tanto en china hay conciencia histórica de que entramos en un giro de crisis en el giro terminal de un ciclo histórico o de un gran ciclo histórico donde se presentará caos en forma natural e indetenible y habrá conflictos a toda escala social nacional internacional por eso está preparando a su población con una operación de exaltación del nacionalismo y el patriotismo que Xi Jinping ha empujado mucho a todo nivel desde las escuelas hasta el ejército y lo mismo está haciendo Putin en forma incansable desde hace años ese discurso que dio hace unos días muy centrado en asuntos nacionales no fue un discurso para defenderse de una supuesta oleada de oposición interna no fue un discurso inaugural de campaña fue en realidad fue en realidad un discurso de preparación a la guerra con señales encubiertas y no tan encubiertas pero en esta guerra de China contra el mundo que algunos analistas plantean que podría ser una guerra a gran escala contra la India por ejemplo y al mismo tiempo una guerra en Taiwán o en el mar del sur de China en esta guerra en realidad el frente más importante para Xi Jinping va a ser el frente interno ¿y cuál es el frente interno? es el frente que se comenzó a crear a partir de 1978 cuando China procede a abrirse hacia la economía de mercado y se desata un proceso de creación de riqueza privada cuya acumulación tarde o temprano crea poder aunque cierta ingenuidad liberal cree que se puede acumular riqueza sin crear poder político y sin crear sobre todo una concentración de poder que no es la de los monopolios o los oligopolios no la concentración de poder que se crea es la de siempre la que ha ocurrido siempre la cual consiste en que los más ricos los ricos entre los ricos siempre son y serán una minoría donde donde todos se conocen en donde todos se hablan se reúnen y se acuerdan aunque en otros planos compitan así que el frente interno en China hoy en día es poderoso es el de los magnates los nuevos ricos nuevas burguesías y en su asociación indebida indebida con cierto sector del estado también han surgido nuevas oligarquías y todo esto se cuela hacia abajo también hacia la sociedad ¿por qué? porque el ascenso social nunca satisface crea nuevas insatisfacciones y por lo tanto siempre genera presión social y una cosa es la presión social de los de los pobres que nunca preocupa a nadie y otra la presión social de trabajadores y clase media y esto los marxistas lo saben solo los neoliberales ignoran esto y creen en fetiches como el goteo hacia abajo que lo va a resolver todo desde luego todo esto genera corrupción tanto en el funcionariado del partido comunista como en las nuevas élites económicas en un proceso que el de la corrupción que siempre es mutuo y recirculante entre estado y mercado algo que siempre ha pasado en todas partes no solo en China por más que ciertos liberales insistían en hacernos ver que solo que solo el estado corrompe como si no existiesen concentraciones de poder del lado privado que lo corrompen todo a su alrededor y a esto sumenle también sumenle el frente promovido directamente por el globalismo occidental de matriz angloamericana que en China tiene sus bases territoriales esto es una característica particular que no puede ser pasada por alto los ingleses tienen su base en Hong Kong los Estados Unidos tienen su base en Taiwán pero el globalismo está presente también en muchas ciudades especialmente en grandes ciudades como Shanghái Beijing Shenyang Wuhan también en Wuhan y a esto hay que sumarle también que los liberales han generado una tendencia ideológica dentro del partido comunista dialéctica inevitable que Deng Xiaoping y sus sucesores permitieron hasta cierto punto conociendo probablemente conociendo los mecanismos generacionales de los giros históricos pero esta tendencia comenzó a ser fuertemente reprimida por Xi Jinping sin embargo sigue esta tendencia gracias sobre todo al poder que la respalda al poder económico que la respalda sigue alimentando una disidencia conspirativa tanto dentro como fuera del partido señores todo esto que les estoy describiendo genera el frente interno al cual se deberá enfrentar Xi Jinping que ideológicamente será liberal para una mayoría ingenua porque porque en la cúpula de este frente no hay otra ideología que la de un totalitarismo de élite de un totalitarismo de élites que sólo desea el cambio gatopardiano del comunismo hacia una supuesta democracia cuyo modelo ya saben cuál es son las falsas democracias de occidente las democracias de consenso políticamente correcto las tiranías de emperador invisible funcionales a la plutocracia que ya les he descrito en muchos vídeos ¿por qué? porque el verdadero objetivo geopolítico es la conversión de China en una colonia sumisa al globalismo siguiendo más o menos un modelo que ya funcionó bastante bien en Japón y en Corea y aquí nos encontramos ante una situación que los comunistas los comunistas bien preparados conocen muy bien que es la situación que eventualmente podría desembocar en la dualidad de poderes en el poder dual que es un concepto leninista un concepto leninista que Mao asimiló totalmente a su estrategia de conquista del poder pero que en clave actual ha llevado a la China de Xi Jinping a la aplicación de ciertas políticas que describí en el vídeo en el vídeo cuyo título es breve reflexión sobre China Hong Kong y el fatalismo de la dualidad bueno descrita la situación del frente interno ahora voy a describir un poco la que parecen ser las tácticas de Xi Jinping más allá de lo que está haciendo con respecto al frente interno desde que llegó al poder algo que ya les describí en el otro vídeo que hice sobre China el que les dije al principio bueno cuáles son estas tácticas 1 promoción nacionalista a lo interno este es uno de los puntos que más distingue a Xi Jinping de los que lo precedieron no es que los antecesores no fuesen nacionalistas pero es muy claro el énfasis de Xi Jinping en este tema sobre todo en el aspecto de la unión cívico-militar rescatando de esta forma cierta doctrina de la época de la revolución maoísta que se conoce como guerra popular prolongada en otras palabras en China se están preparando desde hace un tiempo para la eventualidad de un conflicto a toda escala segunda táctica y esta ya la expliqué en el videograma número 3 relacionándola incluso con la cuestión militar en los Estados Unidos y esta táctica consiste en crear focos de agitación geopolítica de agitación geopolítica en muchas partes para obligar a los Estados Unidos a tener que desplegarse totalmente a desplegarse en Europa en el Mediterráneo en el Medio Oriente en el Pacífico para atender todos estos teatros al mismo tiempo por eso es que Xi Jinping se ha mostrado tan belicoso tan agresivo tan provocador juega con el Tíbet con la India provoca Taiwán provoca en el mar del sur de China hasta provoca Australia ¿será que Xi Jinping se volvió loco? ¿desea quedar aislado? ¿desea suicidarse? ¿en serio creen esto? Xi Jinping no es élite que ha caído en la ibris es un dirigente comunista chino muy bien preparado que para llegar a donde llegó ha tenido realmente que trabajar no recolectando dinero del establishment amigos tan solo échenle una ojeada a cuál es el procedimiento para poder entrar al partido comunista chino y después de que conozcan ese procedimiento multipliquen esta dificultad por 10 y entenderán cuál es el camino que ha tenido que recorrer Xi Jinping así que así que no subestimemos la posibilidad de la de la aplicación de la provocación que el mismo se ha dedicado a provocar incluso a la mismísima comunidad liberal de Hong Kong y aquí habría que decir que existe de hecho una especie de conflicto interno en China un conflicto asimétrico desde luego donde es posible muy posible que el estado chino apunte contra cualquier tipo de organización de la sociedad que no sea dependiente del partido comunista chino sea esta una organización social o de alguna minoría religiosa étnica etcétera lo que pasa es que aquí frente a esto uno se topa con el uno se topa con el hermetismo chino porque sabemos por ejemplo lo de las persecuciones religiosas pero no sabemos por ejemplo si hay redes conexiones que van más allá de esto recuerden que después de lo que pasó en la plaza Tiananmen en 1989 1989 subrayen el año los chinos alguna lección deben haber sacado de eso de la plaza y del año bueno disculpen el paréntesis esta segunda táctica que les estoy describiendo que les estoy describiendo es se llama estrategia de la saturación y es para saturar a Estados Unidos porque todos esos países que se sienten molestados por Xi Jinping van a correr a pedir ayuda a los Estados Unidos y Estados Unidos deberá sacar todas sus flotas y de hecho lo hace lo va a hacer con mucho gusto por las razones que expliqué en el video que ya les nombré al principio y hasta podría darse el caso de que los Estados Unidos aguanten el trote a nivel mundial el tamaño colosal de sus fuerzas armadas da para eso pero y si se desatara un conflicto en el frente interno en los mismísimos Estados Unidos y aquí se presenta la la tercera táctica la posible tercera táctica y si hubiese que estimular un desorden un alboroto en el frente interno de los Estados Unidos a ver que harían los chinos con sus conexiones allá tratarían de calmar eso o lo estimularían podrían perfectamente estimular eso de hecho es posible que en algunas perturbaciones del año pasado China tuviese su mano metida aunque la mayoría de los peones no siempre tienen conciencia de la mano que los mueve o de las verdaderas intenciones de esa mano y no me refiero desde luego a los peones de la calle señores este juego posee su simetría el globalismo intenta agitar frentes internos en China con Hong Kong lo hace en Rusia lo intenta hacer en Bielorrusia lo logró en Ucrania pues bien a los Estados Unidos se le puede aplicar su propia medicina solo que eso tiene su complicación no la voy a explicar ahora porque me interesa más bien apuntar a una cuestión central y es que llegado a este punto cabría preguntarse si China estimulase o ayudase a estimular un conflicto interno en los Estados Unidos a que le estaría apostando a que caigan los globalistas que también la amenazan desde adentro los que hacían negocios con el partido demócrata en los buenos tiempos los que desean guerra fría a como de lugar y pretenden un mundo unipolar o apostaría a que caigan los patriotas que desean America first desean un make America great again pero a su vez también ellos apuestan por un mundo multipolar con un multilateralismo muy distinto al de la ONU y sus agencias al de la OTAN y la Unión Europea multilateralismo no globalista que fue una de las tendencias que marcó la política exterior de Donald Trump a ver a quien le apostarían los chinos aunque después tengan que que verselas con un Trump que siempre fue duro con ellos pero al mismo tiempo siempre estuvo abierto al diálogo con negociación dura de empresario pero siempre dispuesto al acuerdo de hecho de hecho la primera ronda concreta de negociaciones entre los Estados Unidos y China había dado como resultado un acuerdo comercial bastante satisfactorio como comienzo para ambas partes un acuerdo conocido como fase 1 que se firmó el 14 de enero de 2020 pero a los pocos digas que casualidad se desató la pandemia vaya mala suerte bueno amigos es todo por hoy no voy a recargarlos con más reflexiones los invito a unir los puntos a unir los puntos con todos los videos que voy haciendo pero atrévanse a hacer conexiones fuera de la caja y cuando hablo de hacerlo fuera de la caja hablo de evadir la caja Gestalt que han creado para nosotros mejor conocida como la Matrix donde nos presentan muchas opciones pero todas son las ya predispuestas para que no podamos salirnos del círculo mágico del hechizo señores hay cosas que me preocupan mucho estamos cayendo en la trampa de creer que es el que es el comunismo el que nos amenaza por todas partes es increíble pero hay gente que cree que personajes como Bill Gates George Soros o Joe Biden trabajan para el comunismo hay gente que cree que las protestas del primero del primero de mayo en Europa las protestas de ayer fueron todas de antifas de protestas comunistas y todas estas creencias nos impiden entender que el globalismo creó un nuevo conjunto ideológico de exterminio cósmico donde hay una confluencia definitiva elitista de pensamiento ya unificado entre el neoliberalismo y una izquierda paralela que trabaja solo para el poder una izquierda asocial por favor vayan a mi video la izquierda social y su convergencia neoliberal el método globalista y sus objetivos donde explico esta situación video que por cierto voy a relanzar próximamente en una versión mejorada actualizada pero hay algo peor hay algo peor a esta situación de confusión en donde no podemos distinguir al verdadero enemigo de la civilización y es que hay un arco iris omnipresente que surge del sol de los iluminados hay un arco iris de puro hechizo que lo colorea todo e impide que veamos el lager donde nos encontramos y no vemos a las escuadras de protección en acción ni a sus gaulaiter ni al cristianismo positivo llevándonos al nuevo feudalismo al nuevo feudalismo del capitalismo inclusivo ni vemos la operación biológica de los hijos de Mengele donde nos marcarán cada seis meses porque no somos sanos somos unos degenerados somos los untermensch los subhumanos de turno amigos no vemos al tercer imperio regresando como cuarto imperio de cuarta revolución no solo industrial y no vemos nada de esto porque el retorno de ese poder es un retorno de magos especialistas en crear círculos de encantamiento donde creemos que nos harán libres con los trabajos que nos tienen preparados bueno amigos y seguidores sigan pendientes de este canal que se encuentra en un world room permanente muchas gracias por la atención e infinitas gracias a los benefactores que colaboran con nuestra sustentación económica y a los que pudiesen sentir el deseo de contribuir con nuestra labor por favor vean las indicaciones las indicaciones muy fáciles que encontrarán en el texto junto más abajo mientras tanto y por favor activen su pensamiento cuídense a sí mismos y a los suyos y hasta pronto muy pronto muy pronto a los suyos Gracias.